Despegue el Aeropuerto Internacional Dorado de la ciudad de Bogotá a bordo de un Embraer 145, FAC 1172, Hotel Kilo 4535 Por el local, 12 de mediodía, 35 minutos Preparación de cadena, prepararse para el destino Por el local, 14 duras y Puedes despegue la esp 팬 Puerto Rico, con la voz de la derecha, marca por su vez, oye, la tele diga, la tele diga, la tele diga, la tele diga, se hace, se empieza, entonces, no se va a pasar. Bueno, vale, chao. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video